17, sábado 18 y domingo 19 de mayo. Bueno, Ignacio Terizotto es uno de los referentes de Renault L'Equipe, una firma de mucha trayectoria y mucha seriedad en la ciudad de Santa Fe, que viene a presentarle a la gente de San Carlos y de una enorme región una promoción realmente muy valiosa para los próximos días, 17, 18 y 19 de mayo, pero qué mejor que el propio Nacho, que es sancarlino, nos cuente un poquito acerca de qué consiste y las características que tiene esto. ¿Cómo andás, Ignacio? Buenas tardes. Freddy, querido, muy buenas tardes para vos, para todos los oyentes. Exacto, como vos decías recién, vamos a estar informando un poco para aquellos que están escuchando. Ahora, de alguna manera también que vayan tomando nota, porque se viene un finde excelente acá. Un finde con promos de todo tipo. Exactamente, bueno, lo que vamos a nombrar un poco los vehículos de Renault, como para que la gente también tenga en cuenta qué es lo que vamos a estar publicitando y promocionando, que obviamente también vamos a hablar un poquito de las características a medida que se vaya extendiendo la nota. Bien, contanos en qué consiste puntualmente esta promoción. Bueno, la promoción es muy clara, vamos a estar regalando hasta 20 cuotas, que en este caso obviamente va a significar un costo mucho menor al valor de la unidad, y en esto también la gente va a tener un propósito común, que obviamente hoy para retirar una unidad se está pidiendo muy poco en cuanto al porcentaje, porque viste que para sacar un auto nuevo generalmente se pide entre un 40, 45%, hoy obviamente al bajar este porcentaje al 20 se hace mucho más fácil para aquel que esté interesado sacarse un auto y que lo vaya pagando en cuotas, ¿no? Bien, bien. ¿Y por cualquier modelo se puede obtener este descuento de cuotas? Exactamente. Bueno, venimos con lo que es productos de acá de Fabricación Nacional, que serían Sandero, Logan, Sandero Steelway, en lo que respecta a vehículos familiares, si no en utilitarios pasamos a lo que es Kangoo Furgón y 5 asientos, y no queda tan lejos lo que es la Laskan, que es la nueva pick-up de Renault, también muy pero muy buscada por lo que respecta al mercado. Todo lo que nombramos recién Freddy es de producción nacional y también entra lo que es Duster en productos SUV, tipo camionetita, y la Oroch, que también es muy buscada porque es como una camionetita con chata también que por ahí va cubriendo necesidades acá, por lo menos a nivel social. Bien, nos decían fuera de micrófono desde la empresa que no solo hasta 20 cuotas se pueden llevar de regalo, sino que hay un porcentaje de patentamiento que también absorbe la propia empresa, aliviando un poco la carga de lo que debía pagar históricamente el beneficiario. Exactamente. Bueno, este descuento en lo que respecta al patentamiento va a ser del 50%, es decir, que el cliente que aproveche este cupo también va a estar cubriendo de alguna manera este 50% solamente del patentamiento que además de que regalamos cuotas, Freddy, también estamos de alguna manera beneficiando con este 50% de descuento en lo que respecta al patentamiento. Buenísimo. Todo esto por tres días, es decir, que comienza la cuenta regresiva para que se echarla en la casa y de alguna manera comience a abrirse las posibilidades de llegar al cero kilómetro. Totalmente, Freddy. Lo que es importante acá es que la gente se saque las dudas, que se informen, que sepa cómo funciona el sistema, porque todo esto que traemos acá es para que la gente lo pueda aprovechar también con algunos beneficios que ya venimos también ofreciendo acá a lo largo de lo que respecta al 2024. ¿Dónde está Renault Lequip en Santa Fe? Porque sabemos que transica en el corazón de la ciudad. Exactamente. Bueno, estamos acá a metros de la peatonal, que sería San Martín y Juan de Garay. Propiamente dicho, San Martín al 1977, muy cerquita del Teatro Municipal. Bueno, para quienes conocen, se van a ubicar muy fácil, si no, cuando se pongan en contacto conmigo yo voy a estar brindando a través de ubicación para que se puedan guiar acá para llegar fácil. Perfecto. Nacho, ¿tienen horario corrido o hay horario comercial en esos días? En lo que es viernes, sábado y domingo vamos a estar trabajando de corrido, Freddy. Por eso es importante por ahí que en algún momento de su horario dentro de la edición que se puedan acercar y que puedan charlar con nosotros. Que haya un San Carlino allí como referente también da un poco de tranquilidad, porque viste que detrás de todas estas promociones hay empresas serias y hay otras empresas que han hecho mérito para que la gente tenga algún descrédito en esas empresas. Ustedes son de las consideradas serias, pero que haya un San Carlino por allí también me imagino que es un motivo más para alentar a la compra. Totalmente, Freddy. Además, bueno, hoy tenemos la facilidad de poder ver en las redes sociales, a través de Facebook o a través también de Instagram, viste que hoy se usa un montón, que pueden ir viendo las publicidades, las publicaciones que nosotros vamos mandando también. Me van a ver también en algunos videos con entrega y demás. Así que esto es importantísimo también como para que la gente tenga una referencia aún mayor. Perfecto. Para cerrar, ¿damos algún número telefónico donde la gente los puede contactar? O los contacta por redes o personalmente. Genial. Freddy, dicto. 3-4-2, es característica de acá de Santa Fe, 3-4-2, 6-26-13-46. Repito una vez más para quienes puedan tomar nota, 3-4-2, 6-26-13-46. Un mensajito a través de WhatsApp. Alguna llamada perdida y nosotros a la brevedad nos vamos a estar poniendo en contacto. Muy bien. Nacho, muchas gracias. Te mando un abrazo muy grande. Por favor, Freddy, voy a dar una información breve, apenas nada más. Para aquellos que tienen un usado, bienvenido sea a poder aprovechar, porque vamos a estar informándolo en lo que respecta al beneficio de llave por llave, para que el cliente no se quede a pie en ningún momento. Si de alguna manera el cliente no tiene usado, también lo podemos aprovechar con algún ahorro y también aprovechando con estas cuotas que estamos brindando para que aquel que obviamente se inicia tenga un propósito, ¿no es cierto? Te mando un abrazo grande, Freddy, muchísimas gracias por dejarme compartir para vos y para todos los oyentes y seguramente en estos tiempos nos vamos a estar charlando de vuelta. Seguro. Ignacio, un abrazo. Muy amable. Hasta luego. Un abrazo.